¿Está usted dispuesto a tomar medidas y convocar el Comité de Seguimiento y Coordinación para terminar la integración del proyecto de FEB en León? Muchas gracias. Para contestar a la pregunta, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, la Junta de Castilla y León estará siempre en absoluta oposición a cualquier planteamiento que suponga el desmantelamiento, como ustedes plantean o como ustedes plantean la pregunta, aunque ahora es dudoso lo que se pregunta, o no se sabe lo que se pregunta, o preguntan una cosa y después deciden otra, pero dentro de esa pregunta, ese desmantelamiento estamos en total y absoluta oposición de la línea de FEB globalmente, un conjunto, como dicen ustedes, en la provincia de León. Total y absoluta oposición. Para réplica, el señor Rodríguez Rubio. Señor consejero, los datos reales de esta línea actualmente es que ha perdido en los últimos cuatro años la mitad de sus viajeros, exactamente la mitad, que ha perdido doce maquinistas, que cuesta 700 euros al día a los leoneses no ejecutar la integración por el transporte alternativo que se ha puesto entre la Asunción y la estación de Matallana. Y que un viajero que coja el primer tren FEB por la mañana en Boñar, en la Becilla, tiene que esperar cinco horas cuando llega a León para coger el primer tren que sale hacia Valladolid o hacia Madrid, porque llega después de que haya salido. Esa es la realidad. Y mire, yo sé que el gobierno de Rajoy lleva varios meses en funciones, pero lo peor es que ha sido un gobierno durante cuatro años que lo único que ha hecho es firmar defunciones. Firmó la defunción de la línea de FEB en su conjunto. Firmó la defunción de la integración en la ciudad de León. Y firmó la defunción de la ullera vasco-leonesa que transportaba el carbón por la línea de FEB. Esa es la realidad. Les digo, afortunadamente, ahora la única defunción que esperamos es la del gobierno de Rajoy, que le quedan pocos días para ser enterrado. Pero dicho esto, yo le voy a pedir aquí una cosa muy concreta. Este es el convenio que se firmó. El convenio que se firmó y que tuvo un apoyo unánime de todos los grupos del Ayuntamiento de León en el año 2010. Señor Silván, señor Suárez Quiñones, hay una comisión de seguimiento. Una comisión de seguimiento integrada por el Ayuntamiento de León, por FEB y por el Ministerio, que tendría que haberse reunido como mínimo una vez al año y que la puede pedir cualquier miembro. Por eso les pido hoy a ustedes, a los dos, al sucesor y al consejero, al sucesor de la consejería, señor Silván, le quería decir, con lo que estoy diciendo es que pidan la comisión, la comparecencia de esta comisión para regular claramente el plan de seguimiento y el plan de obras. Les digo, no pueden enterrar una línea que afecta tanto a una provincia como es León. Yo les digo, señor consejero, me decía que hasta hace poco, y voy terminando, señora presidenta, inmediatamente, que tenía muy buena relación con la ministra. Yo no sé si se acabó el amor de tanto usarlo o de no usarlo, pero lo que sí que le pido es que intervenga por esta línea, porque son muchos habitantes de la provincia de León que se ven muy afectados. Muchas gracias. Para duplicar, el consejero de Fomento. Muchas gracias, señora presidenta. Señora, para empezar, vamos a dejar claro que la línea que estamos hablando no es una línea de la Junta de Castilla y León, de competencia del Gobierno de la Nación, porque es que parece que todo es de la Junta de Castilla y León. Es del Gobierno de la Nación, punto uno. Punto dos, si esta línea subsiste al día de hoy, fue por los 50 millones de euros de ayuda que la Junta de Castilla y León en los últimos años ha puesto 23 en infraestructuras y 25 en coste de servicios, en suplementación del déficit de explotación de la línea. Y mire, de desmantelamiento nada. No puede haber desmantelamiento cuando los presupuestos generales del Estado en el 2016 prevén 2,84 millones para obras de infraestructura, para mejoras. Es raro que se vaya a cerrar una línea en la que se van a gastar 3 millones en mejorarla. Y eso está en el Boletín Federal del Estado. Y 5,17 millones previstos en el año 2016 para el déficit de explotación de la línea. En consecuencia, parecen indicios raros de que se vaya a cerrar la línea. No hay nada de cierre, no hay nada, por lo tanto, ni de desmantelamiento, ni nada de morir la línea. No metan miedo a los habitantes y a los ciudadanos de los pueblos por donde pasa el tren de FB. Déjenles tranquilos, no fomenten la intranquilidad, no consiguen nada con eso. Es un rédito político, francamente, penoso el meter ese temor absolutamente infundado. Respétenlos, haga el favor. Mire, si hablamos de desmantelamiento, el de los gobiernos de los años 84 y siguientes y 95 siguientes del Partido Socialista que desmantelaron mil kilómetros de vías y de líneas. No fue reorganización de servicios, no fue paradas, fueron desmantelamientos. 850 kilómetros de vías en posición de levantarse. Y, mire, nosotros también sabríamos contestar algo diferente a lo que nos preguntan. Están haciendo las preguntas teóricamente y luego contestan otra vez. Nosotros podríamos hablar también de otras cosas. Podríamos hablar, por ejemplo, de qué pasó con los contratos de máquinas, con la empresa Bolsó, de ferrocarriles, de vía estrecha, de decenas de unidades que no había ningún sitio donde utilizarlos. O podríamos analizar el informe del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización de las cuentas de FB en los años 2005 y siguientes, donde había diferentes irregularidades. Todos podemos contestar y todos podemos hablar de otras cosas distintas. Lo importante es hablar de compromisos. El compromiso de la Junta ha sido de 50 millones en estos últimos años. Y en cuanto a la integración, mire, podemos hablar mucho también. Tres minutos es muy poco tiempo. Aquel megaproyecto del Ayuntamiento Socialista era absolutamente inviable, monstruosamente inviable, inseguro, inviable económicamente. Lo que ha hecho el Gobierno es redimensionar junto con el alcalde de León para dar sobre todo algo que ya no hablo de economía ni de efectividad en la circulación, sino de seguridad en la circulación. Aquel era absolutamente contrario a la seguridad, contrario totalmente a la ley ferroviaria. En consecuencia, lo que ha hecho es responsablemente tratar de redimensionarlo. Ayer los grupos parlamentarios del Ayuntamiento de León votaron todos en conjunto a favor del mantenimiento. La Junta de Castilla y León va a estar con León, con este Gobierno y con el que sea. Por el mantenimiento del FEBI y por la integración del FEBI y la llegada a la estación de Matallana. Sin duda ninguna.